Señor director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de Berna, Suiza, doctor Oscar Franco, muy buenos días. Buenos días, Fernando, y muy feliz día a todos los que nos están oyendo. Bueno, doctor Oscar Franco, estamos muy preocupados en el mundo con la variante Delta, pero para ser francos, tenemos muy escasa idea de qué sea la variante Delta y qué significado tiene y qué alcance tiene y qué resultados se está produciendo para la salud de Europa y del mundo, y especialmente hay lugares del mundo especialmente afectados por esta variante. ¿De qué se trata, doctor Oscar Franco? Sí, la Organización Mundial de la Salud tiene tres tipos de variantes, tres categorías. Una es la alta consecuencia, la otra es de preocupación, la otra es de interés. Dentro de las de preocupación está alfa, beta, gamma y delta. Y delta es la variante que se ha reportado en India, que se reportó por primera vez en octubre del 2020, que se le llamó la variante de la doble mutación y que causó una catástrofe en India y que ahora se ha esparcido por todo el mundo. Hay casi 100 países en todo el mundo con la variante Delta y que presenta, pues, un gran peligro y es de mucha preocupación. ¿Qué características tiene esa variante para que nos tenga tan preocupados? ¿Mucho contagio? ¿Mucha fuerza destructiva? ¿Muertos hospitalizados? ¿Por qué es tan preocupante la variante Delta? Sí, cuatro razones. Tiene varias mutaciones que hacen que, en primer lugar, sea más transmisible de todas las variantes que tenemos en la más contagiosa, casi el doble de la capacidad de transmisibilidad comparado con la variante del año pasado. La segunda es que puede tener mayor severidad, se relaciona con dos veces más riesgo de hospitalización comparado con la variante alfa, que es la del Reino Unido. Y ahora todavía no tenemos datos de mortalidad, pero podría ser moras letal. La tercera razón es que se presenta como un resfriado común. Entonces la gente experimenta dolor de garganta, dolor de cabeza, como si tuvieran un resfriado y entonces puede pasar desapercibida. Y la cuarta razón es que se defiende mejor contra las defensas que generamos, ya sea por infección, pudiendo causar una reinfección y defendiéndose mejor contra las vacunas que existen. Bueno, y esas vacunas que existen son capaces de ahorrarnos por lo menos la hospitalización y la muerte? O con la variante Delta no hay caso y podemos llegar también a la hospitalización y a la muerte? Sí, la buena noticia es que el programa completo de dos dosis de Pfizer y de AstraZeneca, pues baja su eficacia comparado con la variante anterior, pasa de 90 y pico a un 75, 79 por ciento, pero aún estas vacunas en su programa completo disminuyen en un grado muy alto la probabilidad de hospitalización y muerte. Hace poco tuvimos resultados de Israel que hablaba de una reducción en la eficacia de prevenir la infección de un 64 por ciento. Sin embargo, lo que se está viendo en Israel es un aumento en los contagios, pero no se ha aumentado el número de hospitalizaciones y de muertes, así como está ocurriendo en el Reino Unido, que tampoco se ha visto eso. De manera que el peligro es el contagio, pero disminuye con la vacunación, disminuye el riesgo de hospitalización y muerte. Y doctor Franco, ¿cómo está marchando las cosas en los países más pobres, en los países del África, por ejemplo, inclusive en algunos países de América Latina? ¿Cómo está marchando ese proceso de vacunación sin el cual me parece que muy poco vamos a hacer contra estas variantes del COVID-19? Así es, en África y en América Latina, pues el proceso de vacunación va muy lento y solamente ha llegado a una proporción muy pequeña de la población. Y estamos viendo que se necesitan las dos dosis de estas vacunas para poder tener cierto grado de protección, porque con una sola dosis la eficacia es de un 30, 33 por ciento, que no es suficiente. Entonces vemos con mucha preocupación, vemos en este momento que el mayor aumento en contagios donde está peor la pandemia es en América Latina y vemos ahora mismo África aumentando muchísimo en casos en el peor nivel que ha tenido durante toda la pandemia que estamos viendo en África y que ojalá no sea una anticipación a la catástrofe que puede ocurrir en ese continente. La catástrofe. Los científicos no utilizan las palabras por utilizarlas. Y en América Latina, ¿la tenemos ya instalada en Colombia? Porque aquí nos han dado declaraciones, digamos, ambiguas. Que sí está, pero que no está, pero que llega, pero que es inevitable que llegue. ¿Cuál es la verdad? Desde el observatorio maravilloso que usted tiene, ¿tenemos ya en Colombia instalada la variante Delta? El problema en América Latina y en Colombia es que no tenemos suficiente vigilancia genómica. Entonces, no sabemos realmente qué está llegando o qué no está llegando y qué está circulando. Entonces, tenemos claras de probabilidades. Se ha reportado en 14 países del continente americano. Se ha reportado en países como Perú, como en Argentina. Entonces, es una probabilidad muy alta de que ya esté en Colombia o acabe de llegar o esté a punto de llegar. Entonces, hay un riesgo importante de qué va a ocurrir cuando la variante Delta llegue y se enfrente contra las variantes que ya están circulando, que no sabemos exactamente cuáles son, pero que podría ser la variante Lambda o la variante Andina que se descubrió en Perú y la variante Gamma, que es la de Brasil. No sabemos cómo va a ocurrir y cómo se va a comportar Delta con estas otras variantes que están circulando, pero lo importante yo creo que es aumentar hacia el futuro la vigilancia genómica para poder saber realmente qué es lo que está circulando y qué es lo que está pasando en Colombia y en América Latina. Bueno, ¿y algún plazo para saberlo? ¿Cuándo sabremos si estamos inundados también con variante Delta? Porque las cifras en Colombia son dramáticas, doctor Franco. Es que 600 muertos por día no es cosa de desestimar. Esto es una locura. Es como si se cayeran 5 o 6 aviones jumbo al día. 600 muertos. Esto es una locura. ¿Y qué tal que se complique con una nueva variante? ¿Qué hay? Sí, ese es el peligro. Ahora mismo estamos viviendo el peor momento de la pandemia y paradójicamente estamos viendo la mayor liberación de medidas y restricciones y como una normalización de esos 600 muertos diarios, como si no estuvieran ocurriendo, mientras que estamos viviendo realmente una situación dramática en Colombia, tenemos la amenaza de una nueva variante que pueda llegar de otras variantes que puedan circular y realmente no se está viendo una proporcionalidad en el comportamiento de la gente y las restricciones que se están implementando. Entonces esto invita a muchísima preocupación de lo que pueda ocurrir en un futuro. Por ejemplo, tratamos de comunicar optimismo de que las cosas pueden estar mejor, pero realmente si continuamos bajando la guardia y dejando que el virus circule, pues la verdad es que el pronóstico no va a ser muy positivo. Ahí lo hemos dicho tantas veces en la hora de la verdad. Por Dios, el comportamiento de la gente, el cuidado de la gente. Ahí está la clave de todo este tema, porque el peligro está ahí. Pero si seguimos en aglomeraciones, en festejos, en reuniones multitudinarias, por paros o por fiestas o por lo que sea, vamos a seguir en problemas muy serios. Doctor Franco, lo de Colombia es una cosa gravísima. Estamos, como lo hemos comentado con usted, por el lado de 600 muertos al día. Eso es una verdadera tragedia y el mes pasado terminó exactamente con ese promedio y tuvimos 600 muertos diarios. Eso multiplicado por 30, pues cualquiera sabe cuál es el resultado final. Doctor Franco, de la vacunación, ¿qué hay? ¿Ustedes cómo se pueden explicar que no tengamos más altos niveles de vacunación en estas circunstancias? Se ha visto una inequidad enorme a nivel mundial de quién compra las vacunas y quién las acumula y a quién se les distribuye. Y hasta ahora los países ricos no han actuado con justicia social, no han repartido realmente las vacunas. Aunque tenemos vacunas que sirven y se están produciendo, pues hay muchos que los están acumulando, pero no las están repartiendo. Otros países, pues no simplemente no estuvieron a tiempo para poder adquirir las vacunas. Y lo que estamos viendo es que vamos con rezago en esta competencia, en este en este tour, en esta carrera de velocidad que tenemos contra el virus. El virus va cambiando permanentemente y nosotros no estamos haciendo lo suficiente para vacunar a la gente y la gente no está haciendo lo suficiente para vacunarse a sí mismos tampoco. En doctor Franco, la situación en Europa parecería por algunos indicadores que en Europa está cediendo el virus y que puede llegar una cierta normalidad donde la gente empiece a convivir con un problema como podría ser la influenza u otra de las otras enfermedades de las que respecto a las cuales hay que estar siempre atento. ¿Cómo ve usted la situación en Europa? Yo veo una repetición de lo que ocurrió hace un año cuando llegábamos hacia el verano y se levantaron las restricciones y se pasó a pensar que ya estábamos en pospandemia y que las cosas se habían acabado, ignorando que lo que ocurre en todo el mundo, en cualquier rincón del mundo, nos va a terminar afectando. Vimos lo que ocurrió en Brasil, lo que ocurrió en India, se está repitiendo. La velocidad de vacunación en Europa va a un nivel alto. Más y más gente se está vacunando. Sin embargo, si permitimos que el virus siga circulando, va a seguir cambiando, va a seguir mutando y vamos a tener otras variantes que ojalá que no se defiendan aún mejor contra las vacunas. Entonces vamos a permanecer en esta competencia durante muchos años, yo creo, contra un virus cambiante y un programa de vacunación que se tiene que acelerar y que se tiene que mejorar anualmente. Entonces estamos en esa situación, en un periodo, yo creo, de arrogancia y confianza y que ojalá no vayamos a terminar pagando el precio después como ya lo vimos el año pasado. Doctor Franco, la situación del África no es dramática. Tenemos los casos, nos lo repiten las entidades de comunicación, que Namibia, que Túnez y que muchos países de África pueden estar en una situación que se torna insostenible por la fragilidad de sus sistemas de salud, por la falta de unidades de cuidado intensivo, por la incapacidad en que están para tratar el virus. ¿África no es el gran motivo de alarma para ustedes los especialistas en esta lucha? Sí, África ha sido el mayor motivo de alarma desde el principio. Para mí, sin embargo, Latinoamérica era también un motivo de alarma, por lo que conocemos del comportamiento, también sistemas de salud pobremente financiados. Sin embargo, en África tienen un sistema de cuidados primarios, de cuidados comunitarios que son fuertes, tienen experiencia manejando epidemias y hemos visto que hasta ahora África no se ha afectado tanto como América Latina. La amenaza que tenemos ahora es con la variante Delta que se esparce por África y vemos las consecuencias ya en países como Namibia, que está en el segundo lugar del mundo en la última semana, en aumentos de casos y muertes. ¿Qué puede ocurrir en el resto del continente en las próximas semanas? Es la pregunta y el punto de preocupación para los que estamos haciendo investigación en este tema a nivel mundial. ¿Qué puede ocurrir en África? Ojalá que no vaya a ocurrir lo que está ocurriendo en América Latina. Por Dios, la situación en América Latina, la situación de Brasil y la situación de Colombia, en la que insistimos poco o insiste poco algunos, nosotros insistimos todos los días. Por Dios, comportamiento adecuado, no aglomeraciones, no manifestaciones, no festejos multitudinarios. Tenemos 600 muertos al día. Eso es una tragedia, pero uno como que se familiariza con la tragedia, doctor Franco. Ustedes como científicos no ven con estupefacción que la gente como que no reacciona. Sí, ayer se murieron 600, pues hoy se morirán otros 600. ¿Y qué importa? ¿Uno se vuelve insensible ante el dolor humano? Así es. Es como un mecanismo de defensa que tiene la población. Ya lo veíamos también en Colombia en las épocas de mayor violencia de hace unas décadas en que todos los días había noticias de bombas o atentados o muertes. Y seguimos adelante como si no estuvieran ocurriendo. Y es lo que estamos viendo ahora mismo con la pandemia. Realmente a nosotros, a mí como científico, como investigador, me duele cada muerte, me preocupa cada muerte. Y 600 son demasiadas. Son demasiadas familias afectadas diariamente. Es un impacto enorme que va a tener en el país, no solamente a corto, sino a mediano y largo plazo. Tanto en los núcleos familiares como en el aspecto social y en el aspecto económico. Y yo creo que deberíamos actuar de una manera más consciente. Tomar conciencia de estas pérdidas tan enormes que tenemos todos los días de personas que fallecen y fallecen. Cuando lo podemos prevenir, lo podemos evitar con nuestro comportamiento. Las unidades de cuidado intensivo a reventar no dan para más. La gente se enferma y no tiene quien la atienda. A buscar una unidad de cuidado intensivo donde se consigue una cama. De manera que las realidades son dramáticas y el comportamiento sigue siendo un comportamiento insensato. Hemos dicho, irrazonable. Esto no es racional. Nos lo dice también con sus palabras el doctor Oscar Franco, director del Instituto de Medicina Social y Preventivo de Berna, en Suiza. A quien le agradecemos otra vez que tenga la gentileza, la generosidad de hablar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias Fernando y un mensaje final para todos que ojalá ganemos esta noche la semifinal, pero por favor vean el partido en casa y cuídense mucho en las celebraciones. Ay por Dios, ay por Dios, si llegamos a ganar, por Dios, a celebrar como seres racionales en pandemia. Entendámoslo. Doctor Franco, un abrazo muy estrecho y muchas gracias. Abrazo Fernando y gracias a ti por la invitación. Bueno, queridos amigos, otra vez los científicos advirtiendo, los científicos explicando, los científicos diciendo cuál es el comportamiento racional. Esta noche tenemos partido. Ojalá gane Colombia. Estamos haciendo fuerza por Colombia. Barra Colombia. Cuidado con la celebración. Que no nos cueste esto otros miles de vidas por el coronavirus. Oscar Franco, director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de Berna, Suiza, estaba con nosotros en la hora de la verdad.